Esta es una invitación para todos, para que nos acompañe en el próximo 20 de abril, desde el que se ve en el Teatro de la Ciudad. Es un evento de calidad, totalmente humano, muy emotivo, nos sirve para propiedad fondo, para seguir ayudando a todos los niños que más de la región. Estamos mucho más allá de la región, ayudando también a estados vecinos, y no tan vecinos como es Quintana Roo. Así que bueno, los invitamos a todos para que asistan, para que cooperen con nosotros, y lo nativo es de 200 pesos. Aquí tenemos un cartel, nos hallamos a Marquita de la Lona, pero aquí está el cartel, que estará con nosotros también un motivador, excelente amigo, de una gran calidad humana, César Rosano, de una conferencia que se llama por el placer de vivir. Esperamos vender todo tu colectos, hemos colocado mil, o cargando también mucho en adquirirlos. Sí estamos puntualizando que no se permite la mirada de niños menores de 10 años, para que por favor lo pongan en su nota. Y bueno, la Fundación que queremos ayudar está muy comprometida con la ayuda para la región. Queremos agradecer, queremos agradecer de manera muy especial toda la Fundación, el apoyo que nos da la señora Angelita Crisantos, que además es parte del equipo, pero que sí ya la queremos ver allá, siendo la diputada, y ya se... Pero bueno, la Fundación les agradece de manera especial a los medios de comunicación. Sin ustedes, nosotros no podemos llegar a la ciudadanía y contacto a nuestras autoridades. A este evento, les he invitado el coronador del Estado y su esposa Karine, ojalá nos acompañen, también les hemos invitado a que sean nuestros patrocinadores. La invitación se hizo, tiene ya tres semanas, tenemos números de polio, 4409, 4410, hemos hablado a las oficinas del gobierno del Estado sin tener una respuesta, pero ojalá coincidamos con la agenda del señor gobernador y que vean la parte más sensible que vive en el comando. Vamos a ponerle tacha a Pedro. Y bueno, contestamos a sus órdenes. Ustedes, por supuesto, son parte importante de lo que hacemos y ahí nos vamos a esperar. ¿Con cuántos niños? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Con cuántos niños cuantos actualmente ya la haces? Nosotros vamos atendiendo conforme van llegando los niños. En promedio atendemos de 3 a 5 niños mensuales. Sin embargo, hasta el día de hoy, hemos atendido 15 niños de enero a marzo, teniendo el mes de enero como el más representativo, porque fueron 11. Generalmente son de 3 a 5. No, Pedro, por favor. Normalmente son de 3 a 5 niños mensuales. Así que si tú empiezas a hacer la cuenta, algunos son de primera vez y algunos, bueno, los subsecuentes que son los que tenemos en secuelas y que nos llevamos a los niños. Así que, bueno, nosotros seguimos ayudando a todos los niños que llegan. Lo que hemos visto es que se nos incrementa mucho la cifra de niños oaxaqueños. Han llegado con nosotros niños oaxaqueños y también niños de Chiapas. Y en el evento vamos a presentar algunos testimonios que nos mueblan a todos a la reflexión y por qué ayudar a una fundación como la Reina. una fundación que tiene documentado todos los casos con nombres y apellidos, el apoyo que se les da y porque somos también parte del patronato del hospital. Así que doña Lucy de Calvallo tiene una misión especial porque siempre está muy al pendiente y vamos a todos lados, ¿verdad, doña Lucy? Así que no solamente estamos destinadas a ayudar a los niños quemados, también con lo que nosotros procuremos otorgamos ayuda con el patronato del hospital. En el caso de un hospital hay un subsecuente.